¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro nuevo video con mucha más información con el tema Goosegri y el tema Kobo. Pues yo creo que ahorita ya están empezando a salir todavía más personitas que, pues, no sé, creo que quieren aprovechar un poquito lo que es el tema. Y están, me imagino que, pues, ya se reventó toda la alcantarilla, pues quieren sacar a relucir toda la porquería que hay detrás de la vida del señor Goosegri, ¿no? Bueno, ahora, ¿quién salió a hablar? ¿Qué fue lo que dijo? Aquí se los voy a comentar. Ustedes están viendo el título del video. Sí, ya salió una persona que dice ser el primo, primo del mismísimo Goosegri y él, básicamente, lo que hizo en el video que subió, porque lo acaba de subir, de hecho tiene muy poquitas visitas, lo único que hace es como que reafirmar lo que Kobo ya ha estado diciendo de Goosegri. Goosegri. Hay una cosa que deja muy en claro. Él dice que no está, este, él no tiene conocimiento de que si realmente Goosegri se ha metido con chavillas, ¿no? Eso dice él que no tiene mucho conocimiento de eso. Lo que sí dice y lo que sí asegura es el hecho de que con Goosegri sí se tiene que andar uno con mucho cuidado. Porque Goosegri sí es de ese tipo de persona que probablemente en venganza podría hacerte algo bastante malo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El mismo primo comenta que podría incluso mandar a gente a intimidarte, mandar a gente a golpearte, incluso habla de que te podrían hasta quemar la casa, what the fuck. También habla de que probablemente hasta el mismo te haga una llamada para tipo extorsión, algo. Cosas como estas son las que comenta el primo, el supuesto primo de Goosegri, porque pues no muestra ningún documento donde avale que realmente es su primo. Pero él dice que sí, que es su primo, que incluso trabajó con el mismo Goosegri en las barberías que Goosegri pues tiene o tenía. Porque por lo que entendí creo que ya una de las barberías ya se fue al carajo, ya no está funcionando, ¿no? También el primo de Goosegri, es que estos días está muy cañón, ¿eh? Nos hace una revelación bastante importante en la cual saca a relucir a dos youtubers. Dos youtubers, no sé si son de Mexicali los dos youtubers, pero los dos youtubers de los cuales habla el primo son muy conocidos. Los youtubers, incluso uno de ellos hoy en día, pues la verdad, es muy popular, ¿no? Estamos hablando de Brittany Jazz, sí, así como tú lo estás escuchando, menciona a Brittany Jazz y menciona al señor Watchout. Ustedes recuerdan a Watchout, ¿no? Este chico que se dedicaba a hacer bromas por la calle. Bien, ¿por qué menciona a estos dos youtubers? No se lo van a creer por qué los menciona. Él dice, yo no tengo conocimiento de que Goosegri se haya estado metiendo con chavillas. Él lo deja muy en claro, pero de lo que sí sé y de lo que sí tengo conocimiento es que Goosegri sí se echó a Brittany Jazz. O sea, que se, o sea, estuvo con Brittany Jazz y dice que también se echó a Watchout. O sea, cuando digo se echó es que estuvieron juntos. Eso da a entender. O sea, básicamente saca del closet al mismísimo Goosegri. Son declaraciones bastante fuertes por parte del primo. Repito, no sé si es verdad o simplemente lo está haciendo por coraje. Porque él dice que el Goosegri se pasó de lanza con él en algún momento, lo trató muy mal. Y que incluso hoy en día ya ni siquiera tienen una relación, ya no se hablan, ni nada por el estilo. Pero la verdad no sé si la situación que lo motivó a hablar vaya por ese lado. O simplemente lo único que quiere es dejar en claro que realmente lo que está diciendo Kobo de Goosegri es 100% real. Porque eso es lo que entendí. Está confirmando que debes de tener mucho cuidado con Goosegri. Porque, por lo que entendí, es una muy mala persona y sí puede actuar de manera violenta si es necesario. Ahora entiendo, y se me viene un poquito a la mente, por qué el señor Kobo dice él que si lo quiere callar, pues lo va a tener que matar. No por nada lo dijo Kobo, ¿no? Lo conoció, vivió con él, trabajó con él, lo conoció muy de cerca. Y por esa razón me imagino que Kobo hace ese tipo de comentarios porque supongo yo que ha de conocer los límites que tiene el mismo Goosegri. Goosegri no ha mencionado absolutamente nada, siguen saliendo mucho más cosas. Pero lo que sí tiene sorprendido a la gente que ya ha visto el video es el hecho de que mencionan a Brittany Jazz que ya estuvo con el señor Goosegri. Y lo más, lo más delicado es el hecho de que el mismo primo de Goosegri diga que este Goosegri estuvo con el señor Watchout. Que tuvieron que ver estos dos youtubers. ¿Tú qué opinas? De todos modos, aquí te voy a dejar el video para que no pienses que solo es rollo mío. Te voy a dejar el video del chico este, del primo de Goosegri. Saca tus conclusiones. No sé si dejártelo completo o te dejo el link en la descripción del video para que vayas a verlo completo. Te voy a dejar una parte del video para que entiendas de lo que estoy hablando y para que veas que lo que aquí te estoy comentando es 100% real. Sigo en la espera de que el señor Goosegri suba su video donde va a desmentir todo lo que ya se ha dicho de él. Hasta en este momento lo único que tenemos en claro es que el señor Goosegri no es una persona de la cual puedas confiar. En fin, aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión respecto a este tema. Dime tú qué opinas respecto al primo. ¿Realmente crees que sea el primo? Porque él asegura que sí. ¿O simplemente es otra persona que lo único que quiere es colgarse también de esta polémica? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Chicos, yo me despido. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Como siempre, si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones. Y no olvides seguirme en mi canal de Twitch. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye, bye, gente. Buenos días. Buenas tardes, gente de noche. Días que están mirando este video. Mi nombre es Alejandro Armas, alias el Toki Armas. Yo quería hacer este video por unas razones muy especiales. Porque estaba mirando que estaban hablando del Jonathan Bessamanoff, que es el mentado Woodry. Pues miren, yo les quería decir que el vato sí se cree que es más chingón que todos. El vato, el vato a sus seguidores los trata bien, Sarra. Porque a mí me tocó que me decía, córrelos, güey, córrelos, güey. Y me tocó correrlos a uno que otro. Y te digo, por lo que dijo Jacobo, algunas cosas sí son verdad. Pero bueno, yo en mi punto de experiencia con él, pues yo la verdad, yo según yo, teníamos una relación bien de primos. Porque, pues yo soy su primo y yo trabajé con él. Yo era su mecánico, su carrocero, era su pintador de casas. Todo lo que me ponía a hacer, yo lo hacía. Y sí, me daba una feria. Pero nada que ver con lo que cobraban por pintar los locales, por pintar la casa con su abuela. Todo ese tipo de cosas. Y mi punto es que cuando yo estaba encargado de sus dos barberías, no se lo ubican. Una por la carranza y la otra engranada. Para tener cuenta que a mí, se podría decir, mi primo porque ahorita ya no le hablo. Ya tengo años que no lo he mirado porque salimos de problemas por unas cosas tontas. Ah, hace cuenta que él me daba, primero me daba 80 pesos para la gasolina de moverme a Toledo. Y de Toledo la carranza y de la carranza a la granada. Y eran tres viajes porque yo lavaba las soallas de la barbería. Y el vato se enojaba porque decía que yo tenía que poner gasolina en mi bolsa porque yo traía la moto. Pero no reemplazas de la moto cuando se punchaba o algo, yo la arreglaba y no me lo pagaba. Para no hacerlas tan largas, se fue el morro. A mí no me avisó, ni nada. Pues yo nomás era encargado. Ni me dijo ni nada porque mi chama no era esa. Me dijo otro güey que se llama Lin Wanzo, no sé cómo se llama. Otro youtuber también mamón. De allá no sé dónde chingados me hablaba por teléfono y me cagaba al palo. Pero pues yo nunca me dejé de ni uno ni del otro. Pasé de cuenta que este güey se fue de vacaciones con su familia. Y a mí nunca me avisó de que se iba a ir. Y me habló el Lin Wanzo, se llama. Me habló y me dijo, oye güey, ¿sabes qué? Tienes que darle a comer a los perros. Y tienes que ir a darle vueltas y la chingada. Y le dije, mira güey, ¿sabes qué? En ese tiempo pues yo tenía a mi niño. Y me dijo, lo tenía enfermo. Y le dije, güey, ¿sabes qué?